Bien, hermanos, déjenme checar si está conectado bien el micrófono. No estaba conectado. Perfecto. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, la primera cosa creo que es buena noticia. Pude hablar al proveedor del micrófono y me lo van a reemplazar. Esperemos que, creo que ya mañana me llega el nuevo. Es el mismo micrófono, pero esperemos que este no salga tan defectuoso que el anterior. Y me gustaba el sonido, por eso de alguna manera me dijeron que me podían dar el reembolso o un reemplazo. Yo le digo, pues dame el reemplazo y así a este de a tiro le vuelve a pasar la suerte del que compré. Pues ahí sí voy a pedir el reembolso, porque sería cuestión de mala calidad en cuanto a la duración. Porque en cuanto a la calidad de la voz, me parece que era bastante buena la calidad para el precio. Bien, vamos a comenzar con una oración. Hoy el live lo estoy haciendo por ser la fiesta de un santo que estimo mucho, San Rafael Arnaiz. También, de hecho, es día de Nuestra Señora de Montserrat. Y esto me enteré por, bueno, yo he promovido el canal de ella, aun cuando hay cuestiones que pudiera yo matizar. Pero en general me parece una chica muy valiente y que va de frente. Está Montse Castillo. Ella, si no lo han visto, vayan a su canal. Acaba de poner un testimonio de por qué le pusieron Montserrat. Y es bien interesante, porque como saben, ella tiene poquito más de un año de conversa. Ella no tuvo formación en la fe católica por su papá, que lo prohibió. Y es bien interesante que ahora le agradece en este día el llevar el nombre de Montserrat por Nuestra Señora de Montserrat. Y, pues bueno, ahí lo pueden ver en el canal de ella. Creo que en el área de comunidad lo puse, lo compartí. No, compartí el anterior. Bueno, vayan ahí al canal de ella y lo ven, porque hoy también es fiesta de Nuestra Señora de Montserrat. Que es la Virgen, ¿verdad? Pero en su advocación de Montserrat. Que es patrona de Cataluña, del norte de España. Bien, vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Gracias. 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 Es día de Nuestra Señora de Montserrat, la Santísima Virgen, pero en su advocación de Montserrat, pero también de un gran santo español, se llama San Rafael Arnaiz. Es interesante porque yo no puedo decir que sea yo un experto en San Rafael Arnaiz, porque les cuento una. Yo anteriormente, pues con mucho esfuerzo, iba sobre todo cuando estaba en mi adolescencia en el seminario. Ya después cuando dejé el seminario y como laico fue un poco más fácil, pero cuando uno está estudiando a tiempo completo, pues rasca un poquito por aquí y un poquito por allá para poder comprar libros que no son del todo baratos y menos los que vienen de España. Pero bueno, con mucho esfuerzo compré, me acuerdo, de hecho yo, ¿saben dónde aprovechaba? Los que son de Guadalajara, en la FIL, la Feria Internacional del Libro, que después de la de Frankfurt, Alemania, es la más grande del mundo, la de Guadalajara, después de la de Frankfurt, Alemania. Y ahí, pues van todas las editoriales y este, y generalmente, no sé ahora, en mis tiempos, ya llovió, te hacían algunos descuentos. Y pues bueno, a partir de ahí es donde me surtía más o menos de libros y compré las obras completas de, en ese entonces todavía no era santo, del beato Rafael Arnaiz. Lastimosamente es uno de los muchos libros que no alcancé a leer antes de donarlos, porque ya también hace bastantes años, saben que yo me desprendí de todos mis libros y ahora, pues, no tengo libros físicos, todo es digital. En este sentido, Dios me ha bendecido, porque yo creo que ya tengo tres, cuatro veces más libros que lo que tenía físicamente. Me desprendí básicamente no tanto por virtud, que de virtud me falta mucho, sino de practicidad misionera, porque, por ejemplo, todas mis pertenencias a mí me caben con mi maletita y mi mochila, todo, todo lo que tengo. Entonces, este, pero siempre que me mudaba o iba para arriba y para abajo, eran cajas y cajas de libros, como que no me hacía sentido. O sea, tienes una semana de ropa, este, y eso te agiliza y te hace más práctica la situación. Pero tienes cajas y cajas de libros, no podía. Entonces, los terminé regalando. Tristemente, todavía, a esta altura, en varias editoriales le tienen miedo al libro digital y lo entiendo, ¿ah? Es más fácil de piratear y todo esto. Pero, pues, yo creo que ya tienen que dar el paso, porque hay grandes libros que yo tenía que hasta el día de hoy no están en digital. Y mientras no estén en digital, pues, no los podré leer. El punto está que las obras completas de San Rafael Arnaiz, pues, ahí lo tenía, pero nunca lo pude leer. Lo doné así, casi, para un de nuevecito. Sin embargo, por varias cosas, me he empapado de algunas de sus frases, que yo también he hecho algunos diseños gráficos, sobre algunas de sus frases que realmente me alimentan el alma. Entonces, entre ellas, la frase que está ahí en, como título, el mayor consuelo es no tener ninguno. Parecería contradictorio, pero no es una contradicción, es lo que se llaman paradojas. Y repito nuevamente, el cristianismo siempre es paradójico. Nuestro Señor dice que para vivir hay que morir. Para ser el primero hay que ser el último. No son paradojas. Aparentes contradicciones, pero que revelan una verdad mayor. Entonces, vamos a profundizar en esto de San Rafael Arnaiz. Bueno, les digo rapidito de lo que sé biográficamente de él. San Rafael, es curioso, una vez le escuché una charla, si era una charla, más o menos una exposición a un sacerdote brasileño, el padre Paulo Ricardo. Y él decía que a él se le hacía interesante cómo San Rafael Arnaiz, antes de entrar al monasterio, encontró la vida contemplativa, lo cual diría uno, bueno, la vida contemplativa, pues más bien ahí en el monasterio, pero no. Porque él murió joven, murió a los 27 años, pero prácticamente estuvo muy poquitito en el convento, muy poquitito. Todo lo vivió por fuera, principalmente por su salud. Él era diabético y por una u otra cosa no terminaba por entrar y todo esto. Luego entra y se pone enfermo y lo sacan. Y luego vuelve y regresa y se vuelve con la enfermedad y lo sacan. Luego vuelve a entrar y luego viene lo de la guerra civil española. Y entonces ya no había suficientes monjes porque algunos monjes los pidió el ejército. A él también, inclusive, pero estaba inservible en el sentido de que no le servía con su salud. Y pues no había ahora sí que en el monasterio un poquito que lo atendieran. Y lo volvieron a sacar. Y bueno, ya la última vez que sí ya regresó, pues fue ya para morir a los 27 años. ¿Qué más decir de él? Era de un carácter jovial. Algo interesante. Es ahí donde, no me acuerdo quién una vez le escuché, que hay santos que si se hubieran conocido no se hubieran llevado bien. No sé si significa que se hayan faltado a la caridad. Son santos, ¿no? Pero no se hubieran llevado bien porque no son compatibles en muchas cuestiones. Yo con San Rafael Arnaiz está clarísimo, clarísimo, clarísimo que antes de entrar al convento, al monasterio, él entró a un monasterio trapense, de monjes trapenses. Yo difícilmente iba a ser su amigo. Esa es la verdad que porque le encantaba fumar. No, hombre, ese fumaba. Es más, el día que entró al convento, el que lo llevaba en el carro, le dijo, párate un poquito antes del monasterio y mi último cigarro fumaba tremendamente. E inclusive hay algunas cartas que le escribe a la mamá y le dice, me está costando el no poder fumar acá. Pero bueno, no es porque me ponga con mis moños, simplemente yo no tolero. O sea, me asfixio, me empiezo como a ahogar cuando tengo el olor del cigarro. Ya no les digo aquí en California que es legal hasta para forma recreativa la marihuana. Cuando lo empiezo a leer, Dios mío, ahí uno sale todo mareado. Entonces, pero era de un carácter jovial. Le gustaba la poesía, la pintura. Y pues bueno, un hombre que realmente fue más laico que monje. De hecho, cuando regresó, dado que no podía llevar la regla trapense por cuestiones de su salud, pues no lo pudieron ya admitir como trapense. Entonces fue como un tipo hermano lego, como de la tercera orden, que algunas órdenes tienen esas, que son laicos. Aunque cuando murió, el abad del monasterio le hizo una excepción y que lo enterraran con él el hábito trapense. Pero él no hizo los votos trapenses, no se terminó ordenando sacerdotes. Bien interesante, bien interesante. Entró a una vida que la comenzó, pero no la pudo terminar. La vivió como de la tercera orden, como un laico dentro del monasterio. ¿Por qué? Porque evidentemente no le podían dar los hábitos ni podía hacer los votos si no estaba capacitado para llevar la vida que llevaba, ni no la podía llevar por su salud. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en materia. Y es la frase de San Rafael Arnaiz, dice, el mayor consuelo es no tener ninguno. Primero, repasar un poco, porque esto ya lo he explicado. Consuelo viene de Paracalein, en griego. De ahí que al Espíritu Santo le decimos Paráclito, el Paráclito. Que, les he dicho, tiene el sentido de abogado, defensor, pero también de consolador, consolador. Y les explicaba que consuelo, en esta raíz griega, significa una manera de hablar al corazón. ¿Al corazón físico? No. También ya di todo un retiro sobre el corazón, sobre la consagración al Inmaculado Corazón de María. Una charla completita la di sobre el sentido cristiano, bíblico y todo teológico del corazón. Entonces, el corazón es lo más esencial, lo más profundo del interior del ser humano. Entonces, consolar, en este sentido, sería llegar a hablar hasta el corazón. Porque yo les estoy hablando ahorita, pero quizá ahorita uno está teniendo la transmisión, pero al mismo tiempo está viendo, creo que va a jugar México, está viendo el partido de México, no sé. Entonces, pues me estará escuchando, ya ni escuchando, oyendo como tal. Pero, ¿será que podrán llegar mis palabras hasta el corazón? Pues va a ser muy complicado, muy complicado. Pero aun cuando me pusieran totalmente atención y que estuvieran fijos en el contenido que estoy dando, ni así pudiera yo alcanzarles a consolar, porque esta es la primera enseñanza. Los consuelos humanos siempre son imperfectos. Nadie, absolutamente nadie en esta tierra podrá ser consolado en el amplio sentido de la palabra, podrá ser tocado en el corazón por un consuelo humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que la naturaleza humana está herida. Podemos hacer intentos y podemos hacer grandes consuelos, pero el consuelo en amplitud el ser humano no lo puede dar. No lo puede dar. Ningún ser humano. De ahí la ridiculez, y esta es una primera enseñanza, la ridiculez de andar mendigando consuelo a los seres humanos. Porque no va a haber un solo ser humano, por muy bueno y santo que sea, que pueda llegarte a dar el consuelo en su amplio sentido. No podemos. No podemos. Esto no significa que no podamos hacer grandes y beneficiosos intentos. Y fíjense, si consolar en el sentido bíblico significa hablar al corazón, no necesitas ni siquiera hablar con la boca. Puede hablar más un abrazo que a veces una palabra. Y eso te consuela más que todas unas palabras consoladoras como tal. Pero bueno, con todo y el abrazo y con cualquier gesto de consuelo, el consuelo nunca será absoluto. Por eso siempre los seres humanos nos van a quedar en deuda. Siempre, en este sentido. Y con esto ya nos podríamos quitar futuros chantajes. No me aman como merezco. Es que por mucho que, o sea, no esperes que un ser humano te pueda dar algo que es incapaz de dar. Otra analogía, por ejemplo, el corazón humano tiene la medida de Dios. Bueno, si tiene la medida de Dios, ahí me avisas qué ser humano llena eso. Si el corazón humano tiene la medida de Dios, ¿qué ser humano puede ser capaz de llenar eso? Imposible. Entonces, la primera cosa que está clarísima es el único consuelo absoluto y grande es el de Dios. Principalmente, que se da a través del Espíritu Santo, que es el paráclito, el consolador, el consolador. Solo Dios da verdadero y profundo consuelo. Solo Dios es capaz de poder hablar a profundidad al corazón, a lo más profundo del ser humano, que es el corazón. Ahora bien, hay algunos problemas para poder recibir tanto el consuelo humano, que es imperfecto, pero bueno, es imperfecto. Y también son algunos problemas para poder recibir el consuelo divino. ¿Cuáles son esos? Pues habría muchos, ¿verdad? Pero yo les marco tres tipos de cosas que obstaculizan el consuelo de Dios y de los seres humanos. Repito, nada más que quede claro que el de los seres humanos es... A ver, déjenme poner esto en qué. El de los seres humanos, nada más, recuérdense que es imperfecto, pero es bueno. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que uno le pone al consuelo que se nos ofrece, tanto de los humanos como de Dios? Los primeros obstáculos son los enemigos del alma, mundo, demoní y carne. El mundo, les repito, no es el planeta, el mundo es ese ambiente que va contrario al orden de Dios. El mundo, de hecho, nos da consuelos baratos. Consuelos baratos que nos tranquilizan, no el corazón, sino nuestras pasiones, nuestros sentimientos, por un ratito. Y después nos dejan más huecos, más vacíos. El demonio. El demonio también ofrece ciertos tipos de consuelos. Pero como bien se dice en el largot, todo lo que da el demonio, tarde que temprano se lo cobra. Entonces, también como que, pues a fin de cuentas no es un consuelo, porque te va a dejar peor. Y la carne, nuestra naturaleza herida, obstaculiza el consuelo de los hombres y de Dios, porque estamos llenos, y aquí paso a la segunda, de heridas, de complejos. Yo suelo contar una cosita de que, por ejemplo, en Latinoamérica, pues tenemos grandes dosis de machismo. Y, pues, el machismo generalmente viene de eso. O sea, son varones que nunca fueron, quizá, abrazados, estimados, consolados, y se hacen duros, ¿verdad? Y por mucho que quisieran decir alguna palabra bonita, no les sale. No les sale. Entonces, ahí está la mujer reclamándole. Oye, tú nunca me dices que me quieres. Y el varón te puede decir, bueno, pero pues por eso trabajo. No, 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 sí, sí, yo sé que es un signo de amor eso, pero tú nunca me dices, entiéndeme, tú nunca me dices que me quieres. Ya, pero por eso, por eso arreglo mi cuarto y te doy menos trabajo y todo eso. Sí, te lo agradezco, pero lo que te estoy diciendo es que tú nunca me dices que me quieres. Ya, en un momento, se cansa el esposo o le sale el suficientemente de valor y va en contra de sus complejos, porque, pues, no puedo decir lo que nunca recibió, nunca escuchó, ¿ah? Este, y le sale un, ok, sí te quiero mucho. Y la respuesta de la mujer, no te creo. Ah, pues. Esto parece chiste, pero si vieran cuántas veces yo lo he escuchado. Eso es todavía lo más irónico. Muchos pidiendo ser consolados y cuando se les da, desprecian ese consuelo. Son obstáculos al consuelo humano y al consuelo divino, los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, nuestras heridas y nuestros complejos. Y el tercero, que también es muy particular, es casi imposible que puedas abrirte al consuelo de los hombres y sobre todo de Dios, si tú no lo has dado antes. ¿Cómo así? Sí. Quien no está cerca de alguna manera de los dramas de los que están sufriendo y de los que necesitan más consuelo que tú, va a ser casi imposible de que tú puedas recibir el consuelo de Dios. Ya diría Francisco de Asís, ¿ah? Que no busques ser consolado, sino consolar, ¿ah? Cuando tú empiezas a tratar realidades que son dos, tres, cuatro, cinco veces más dramáticas de lo que te está pasando, ojo, no te estoy quitando tu derecho a pedir ese consuelo, ¿ah? Ah, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que estar matando? No, 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 te respeto. Pero tu capacidad de recibir el consuelo de Dios se amplía siempre que tú sales al encuentro de los que necesitan con mayor urgencia el consuelo que tú. Pues ahí están tres vías que obstaculizan el consuelo. Los enemigos del alma, mundo, demonio y carne, tus heridas, tus complejos, tus inseguridades, tus miedos. Deseas ser consolado, pero cuando se te quiere dar va a ser el primero que cierra la puerta. Y el nulo trato con los más sufrientes. La clave, ¿dónde está la clave? La clave, yo creo que nos la dice muy bien San Pablo. Si no mal recuerdo, es en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, si no mal recuerdo. Tengo grabado el texto, pero soy, bueno, tampoco es como mucho me he interesado grabarme las citas exactas en cuanto al número, ¿ah? Pero tengo grabado Palabra de Dios, que para mí es lo más importante. Lo que sí sé, que es en algunas de las dos cartas de San Pablo a los Corintios. Dice San Pablo, ojo con esto. Cristo murió por todos. ¿Quién es Cristo? Dios. La segunda persona de la Trinidad. ¿Murió por todos? ¿Cómo Dios murió? Sí. O ya ha de ser por una causa grave. Para que Dios mismo haya muerto, ha de ser grave. Y ahí viene San Pablo. Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para él que murió y resucitó por ellos. O sea, que para San Pablo el cáncer del ser humano es vivir para sí mismo. Ojo, el cáncer para San Pablo no es el pecado, porque hoy tenemos tanto predicador y evangelizador que cree que el daño, el daño más grande que puede tener el ser humano es pecar. No es cierto. No es cierto. No es cierto. El pecado no es el principal enemigo del ser humano. En este sentido, el principal enemigo es vivir para sí mismo. Y no solamente puedes vivir para ti mismo en el sentido negativo, porque alguien puede decir, pero es la misma cosa cuando estamos diciendo que lo peor que puede hacer el ser humano es pecar, es porque el pecado es vivir para sí mismo. No, ciertamente, tú revisa todos los pecados capitales y todos, todos, todos tienen por raíz vivir para sí mismo. La gula, eres tú el que está pensando en abusar del alimento, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cuestiones, por ejemplo, la lujuria, la soberbia, todo tiene por centro vivir para uno mismo. En eso estamos claros. El pecado es todo. No hay ningún pecado que no sea vivir para sí mismo. Todo pecado tiene por raíz eso, vivir para sí mismo. Pero, ojo, San Pablo fue, pudo haber puesto, y Cristo vivió, digo que Cristo murió para que los que vivimos ya no pequemos, no, no dice, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para él que murió y resucitó por nosotros. Porque la pregunta de los 500,000 es, ¿alguien puede vivir para sí mismo en cosas buenas? Sí. Puedes hacerte tu proyecto de vida hasta muy religiosamente puesto. Y quiero encontrarme con una, con la que vaya a misa, y tener hijitos, y vamos a hacer algunos hasta ahorita que está de moda esto de los refugios, y vamos a hacer así como un búnker allá, todo bien santo. Y puedes hacer y programar una vida en donde las virtudes, el amor a Dios, las devociones, la oración esté puesta, pero es plan tuyo. Y la clave, la clave para que esto se pueda entender de que el mayor consuelo es no tener ninguno, no lo vas a poder entender si vives para ti mismo, no lo vas a poder, ahorita ya voy con frases de San Rafael Arnaiz, pero estoy preparando todo el terreno. O sea, es imposible, imposible, imposible que puedas entender esta lógica. Quizá alguno se está arrancando los cabellos y dice, ¿cómo es esto? Es una contradicción, ¿cómo que el mayor consuelo es vivir, es no tener ninguno? No, esperense, ahorita lo que van a escuchar de San Rafael. ¿Pero por qué estoy poniendo todo este preámbulo? Porque no se puede entender si no vemos la raíz. Básicamente lo que dice San Pablo es un poco la conexión con aquello que nos dijo nuestro Señor. El que quiera seguirme, en pocas palabras, el que quiera ser cristiano. Uno, que se niegue a sí mismo. Otra traducción, que se olvide para sí mismo, que no viva para sí mismo. Que se vacíe de sí mismo. Tome su cruz y me siga. Hombre, si la cruz está pesando de más, si la cruz ya te está aplastando, si la cruz te está haciendo gemir porque necesitas consuelo, revísale chance y el primer paso no lo diste. Y ya te estás quebrando la cabeza por todos tus padecimientos, por todo el desconsuelo que estás viviendo. Cuando la clave está en el primer paso. Nadie mete el segundo gol sin meter el primero. Claro que tú no vas a poder seguir al Señor si no cargas tu cruz. Claro que no vas a poder cargar tu cruz si no mueres a ti mismo, si no te olvidas de ti mismo, si no te vacías de ti mismo. Cristo murió, dice San Pablo, por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para él que murió y resucitó por ellos. Y en San Rafael Arnaiz vemos esto. Su deseo era ser monje trapense y terminó muriendo como un lego más, claro, en el convento, pero como un lego más. Su plan de santidad, vamos a decirlo así, ideal, no se realizó. Ahora, gracias a Dios, quien lo lea a él, se va a dar cuenta que muy rápido él hacía actos de abandono. Esto no lo tenía, programa de todo eso, pero bendito sea Señor, vamos con lo que tenemos. Y lo abrazaba. De hecho, no sé si me acuerdo si la primera o segunda vez que tuvo que salir del convento por la cuestión de su salud. Dijo algo como palabras más, palabras menos. El Señor me pidió renunciar a mi vida, dejar a mi familia, que la quería mucho, tenía una gran relación con sus hermanos y con sus padres. Y dice, pero ahora el Señor me ha pedido algo más, que deje la misma vida consagrada que Él me ha pedido. O sea, a ese grado de renuncia. El Señor me pidió renuncia a esto para entrar a la trapa, al monasterio de los trapenses. Y ahora, estando ahí, me pide que renuncie a la trapa porque me gustaría estar en el monasterio y ahorita mi salud no me lo permite. Ven nuevamente la gran clave que no se está predicando ahora, ahorita nada más, puro evangelizador asustando. Que si va a venir un desabasto, de que si la guerra, que si todo esto. Mira, a un cristiano del grado de San Rafael Arnaiz, con ese grado de abandono, de negación de sí mismo, dice, venga lo que venga. ¿Qué onda? O sea, yo no vivo para mí mismo. Yo vivo para Cristo y por amor a Cristo para mis hermanos. Y lo que me alcance la vida. Entonces, aquí nos ayuda mucho San Rafael Arnaiz en esto. La clave, la clave que nos ayuda a ser como recipientes abiertos al consuelo de Dios. A ese consuelo que, paradójicamente, es no tenerlo. Que no son consuelos humanos. No son necesariamente consuelos sensibles, aunque también Dios puede dar consuelos sensibles. Pero hay de aquel que se agarra a los consuelos sensibles. Porque el Señor te los dará por una gracia especial. Pero el día de mañana te dejan una sequedad espiritual y no sientes absolutamente nada. ¿Eso significa que te dejó de consolar? No, eso significa que todavía estás viviendo demasiado para ti mismo. Que no eres capaz de percibir el consuelo que Dios te está dando en esa realidad. Y es aquí donde pongo, por ejemplo, de los muchos diseños que he hecho. Este, por ejemplo. Que es de hecho mi frase favorita de San Rafael Arnaiz. Señor, desprecié el mundo por ti. Déjame despreciar lo último que me queda. Mi voluntad y mi vida. Quien no entiende esta lógica del Evangelio, no lo culpo. Va a estar diciendo, esto es masoquismo. Están enfermos los cristianos y todo. Solamente entiende el que ha dado el paso de morir a sí mismo. Solamente. Esta lógica no se puede entender así en una clasecita como tal. Esto solamente la experiencia te lo reafirma. Entonces, si a alguien le parece extremo, ahora lo que voy a estar diciendo, que es básicamente lo que dice San Rafael Arnaiz, y le parece extremo, le puede parecer masoquista, etc. Yo le diría que no haga juicios temerarios tan prontos. El que tú todavía no lo entiendas en la cabeza, inclusive, yo lo puedo entender en la cabeza, pero en la experiencia todavía me falta mondonal, pero mondonal. En hacer esto vida. Pero mucho. Pero bueno, gracias a Dios, me cabe en la cabeza esto. Señor, desprecié el mundo por ti. Déjame despreciar lo último que me queda. Mi voluntad y mi vida. Entonces, ¿cuáles son algunas claves que da San Rafael Arnaiz? Una clave fundamental, sobre todo para la negación de sí mismo, y una clave que te ayuda a purificar y ser un buen recipiente del consuelo de Dios y de los hombres. Es el silencio. Clave el silencio. De hecho, a veces el puro silencio en sí mismo es un consuelo de Dios, en muchos casos. Pero uno quiere escuchar una palabra, quiere anestesiarse de alguna manera, y muchas veces el Señor te está diciendo, ya viene el consuelo, pero cállate. Cállate. Está ese texto del Evangelio en donde están en, creo que es en Marcos, el que lo dice. Este, porque hay otros evangelistas que dicen, cuando están en la barca con toda la tempestad y todo esto, y dice, y el Señor dio una orden al mar y se calmó. Pero hay una traducción que dice, y el Señor le dijo al mar, cállate. Cállate. Y se calmó la cosa. A mí me gusta mucho relacionar esta parte. Es que aunque no se hubiera calmado la tempestad, de por sí está la lluvia y las olas y todo eso, y luego tú empiezas a gritar. ¿En dónde va a parar ruido del mar, ruido de las nubes, ruido de los truenos, ruido? ¿Y hay ruido tú porque estás gritando? Clave fundamental para entender el consuelo a profundidad de Dios. El silencio. Y en esto es gran maestro, pero gran, gran maestro San Rafael Arnaiz, claro, como un monje trapense, que repito, vivió muy poco como monje. Lo pasó como laico, pero como laico, ya había profundizado en esta cuestión del silencio. Que evidentemente, como laico, no va a ser el mismo que los monjes, ¿no? Nosotros estamos dentro del mundo y tenemos que santificar las realidades y santificarnos en las realidades del mundo. Pero yo les digo muchas veces, te subes al carro y prendes la radio, o pones el celular, o pones algo. Llegas a la casa, prendes la televisión. Yo, si les dejara una tarea es, analicen hoy en la noche antes, cuántos momentos voluntarios han tenido de silencio. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? En este momento, ni redes sociales, ni radio, ni televisión, ni nada. Inclusive, este, ahorita me estoy recordando una de las entrevistas que le hice a mi amigo el doctor Ospina, el neurocientífico, que él dice que no es recomendable hacer ejercicio con música. No es porque te haga daño, pero es que tus sentidos se enfocan en la cuestión de la música. Y dice, el ejercicio, para ser más efectivo, tienes que estar escuchando tu cuerpo. Estar consciente de que cuando vas corriendo, cómo tu pie va pisando el suelo. Cómo cuando estás una pesa, el músculo lo vas sintiendo. Y muchas veces, estamos haciendo el ejercicio, pero estamos pensando más en lo que estamos escuchando. Repito, él no dijo como que estuviera mal o que hiciera daño hacer ejercicio con música o escuchando algo. Pero es que, a lo menos de vez en cuando, deberíamos de hacer el ejercicio y todo esto poniendo atención a cómo estoy sintiendo el zapato, el tenis, el músculo, etcétera. silenciarme para poder escuchar. Dice San Rafael Arnaiz, ahí vamos a entrar. Y ahí dice, agárrense filosos, con esto es tremendo este hombre. Dice San Rafael, callemos a todo. No estoy diciendo callen a todos, no, callemos, nosotros mismos, a todo. para que en el silencio oigamos los susurros del amor, del amor humilde, del amor paciente, del amor inmenso, infinito, que nos ofrece Jesús con sus brazos abiertos desde la cruz. Todo esto lo podemos decir del consuelo de Dios, porque el consuelo de Dios es amor humilde, es amor paciente, es amor inmenso, es infinito, etcétera, etcétera. Pero fíjate la condición, callemos a todo para que en el silencio oigamos los susurros del amor, del amor humilde, del amor paciente, del amor inmenso, infinito, que nos ofrece Jesús con sus brazos abiertos desde la cruz. Y alguien podrá decir, oye, hermano, pero se escucha muy bonito, pero yo tengo cinco hijos y todavía son niños, usted sabe que todo el día, aquí no puede haber silencio en ningún momento. Pues cuando duermen, oiga, pero ya estoy demasiado cansado, etcétera, háganle unos minutitos, tampoco es que se requiere que se quede tres horas en silencio, ¿va? Me hago, me recuerdo del papá de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, él, en su autobiografía, donde explica su vocación y todo esto, él dice que cuando, bueno, sabemos que su mamá murió cuando él era prácticamente un niño y luego se murió su hermano y en plena guerra se quedó solo con él, con su papá y su papá trabajaba, si no mal recuerdo, en una minería, todo el día, en pleno, en plena guerra y dice que en la noche a veces le daba un poco de temor y se levantaba y quería ir a la recámara del papá y en plena madrugada veía a su papá arrodillado en la cama al pie de la cama y dice Juan Pablo II palabras más, palabras menos dice como que he estudiado en varios seminarios he tenido grandes profesores pero mi más grande seminario era ese ver que en la madrugada después de una jornada terrible de trabajo de mi padre en plena guerra el único momento de silencio era la madrugada pues en la madrugada la agarraremos aunque sea un poquito callemos a todo para que en el silencio oigamos los susurros del amor del amor humilde del amor paciente del amor inmenso infinito que nos ofrece Jesús con sus brazos abiertos desde la cruz sigue diciendo San Rafael Arnaiz saborear la cruz ya aquí empieza a quebrar la cabeza como vas a saborear la cruz la cruz saborear la cruz vivir enfermo ignorado abandonado de todos solo tú y él en la cruz que dulces son las amarguras las soledades las penas devoradas y sorbidas en el silencio sin ayudas que dulces son las lágrimas derramadas junto a tu cruz son palabras mayores yo entiendo esto ya está en otros niveles de crecimiento pero yo digo mínimo hay que irlo procesando de que para dónde van los tiros porque si no nunca vamos a entender esto el mayor consuelo es no tener ninguno saborear la cruz vivir enfermo ignorado abandonado de todos solo tú y él en la cruz que dulces son las amarguras las soledades las penas devoradas y sorbidas en el silencio sin ayudas que dulces son las lágrimas derramadas junto a tu cruz y entonces yo he dividido aquí ya concretamente esta apertura de negarse a sí mismo de este ser recipiente del consuelo de Dios delante de Dios y delante de los hombres ¿cómo ve reflejado este morir a sí mismo? ¿cómo ve reflejado esto que que pongo en este diseño? Señor desprecié el mundo por ti déjame despreciar lo último que me queda mi voluntad y mi vida aquí el desprecio no significa que te menosprecies en el sentido patológico psicológico decir que te seas un acomplejado que te humilles etcétera en el sentido negativo no entiéndalo en este sentido que lo estoy diciendo por ejemplo delante de Dios dice San Rafael Arnaiz mira delante de Jesús lo que eres que esto es muy de los padres de la iglesia no los padres de la iglesia bueno si los padres de la iglesia de los padres del desierto sobre todo que ya lo decía don Enrique Suárez tu escalera al cielo puede ser tu miseria pero si no reconoces tu miseria ¿de dónde empiezas? de una fábula de creerte tú ciertamente que ya te has convertido y bueno y dejas de percibir la clave para el crecimiento espiritual que es tu miseria pero no eso es muy duro eso sí nos hacemos expertos en las miserias ajenas pero tenemos tenemos un pavor de entrar a la basura interna y que como decían los padres del desierto adentro de nosotros puede haber hasta un asesino en potencia a mí no me pasa asesinar aquí a nadie pero yo les firmaría por tres millones que nunca voy a matar a nadie sería estar muy confiado y pobre de aquel que está demasiado confiado de sí mismo porque es el primero que se va a estrellar con su propia porquería con su propia miseria dice San Rafael de Reyes mira delante de Jesús lo que eres y aprende a conocerte así no tendrás soberbia ¿quién va a tener soberbia? el que verdaderamente entra de sí mismo se le acaba la soberbia porque dices ¿de dónde viene aquí que yo me sienta mayor que los otros? la otra vez estaba escuchando un evangelizador humillando a los que no están de acuerdo con él diciéndole no son nada no son nada y dan ganas como decirle ¿y qué onda? ¿que tú eres todo? ¿o qué? o sea ¿quién se atreve a decirle a otros tú no eres nadie? tú no son nadie son nada y además evangelizando y esa es su evangelización decir que los otros no son nada que no son nadie ¿y qué será? que tú serás todo la estrellada que nos vamos a dar mira delante de Jesús dice San Rafael Arnaiz lo que eres y aprende a conocerte así no tendrás soberbia y en tu propia humillación aprenderás algo de humildad que aún no sabes lo que es eso y es necesario que lo aprendas a la humildad la podemos aprender en un curso teológicamente sí abstractamente sí intelectualmente sí vivirla imposible sin ver tu miseria porque de hecho humildad viene del latín humus que significa tierra quien no conoce la pestilencia de su tierra difícilmente va a ser humilde tendrá falsas humildades fingirá ser humilde pero humilde es solamente el que se conoce ahora siempre digo conocerse delante de Dios quien empieza a revisar su miseria sin Dios no lo recomiendo te vas a terminar suicidando te vas a terminar vas a ver la inmensa miseria de lo que somos y solo eso es como para darse un tiro no por favor y fíjate que aquí lo dice este lo resalta San Rafael Arnaiz no te dice aprende a conocerte no dice mira delante de Jesús esto es clave punto clave así como es desastroso no mirar hacia adentro estar más ocupado por la miseria ajena que la propia así es terrible empezar a explorarte pero delante de ti mismo a la vista de ti mismo solo tú como tal no la vas a aguantar hermano no la vas a aguantar no conocete a profundidad conoce tu miseria de que tus intenciones no son tan claras nada de que ay yo soy evangelizador y pues tengo que presuponer que todo lo que hago es por Dios y por amor a Dios no no es cierto no es cierto y muchos de ustedes van a la iglesia y van a misa inclusive misa tridentina lo si quieres en latín y muchos se ponen muchos se ponen el velo y se lo ponen con una intención torcida ustedes mismos se engañan el velo es bueno etcétera la misa tridentina es buena los grupos etcétera perfecto ministerios buenos pero no nos decimos la verdad nuestra intención ya la damos de por hecho de que si mi intención es acercarme a Dios amara no quizá tu intención sea sentir un poco el consuelo humano que tanto te falte que no tienes en la casa no te lo dio tu padre etcétera y ahorita lo estás mendigando no pasa nada a Dios no le asustan tus miserias al contrario quiere que las conozcas delante de él para él empezar a trabajar porque él no va a empezar a trabajar en algo que tú no quieres reconocer pero con esta teología santurrona no santa santurrona de que muchos promueven como que pareciera que Dios solamente trabaja cuando estás totalmente casto totalmente perfecto litúrgicamente correcto etcétera no el Señor sobre todo y ante todo entiende que va a trabajar con nosotros que nos va a consolar consuelo profundo evidentemente estoy hablando no sensibilidad a partir de nuestra miseria dice San Rafael Arnaiz mira delante de Jesús lo que eres y aprende a conocerte así no tendrás soberbia y en tu propia humillación aprenderás algo de humildad que aún no sabes lo que es eso y es necesario que lo aprendas sigue diciendo San Rafael Arnaiz Dios son varias frases cortadas de estos de varios documentos y todo esto pero el punto es de que van para la misma idea dice San Rafael Arnaiz Dios me quiere y me lo demuestra porque me quiere como es él clavado en la cruz como que Dios me quiere hasta si lo hubiera muchos que le gustaría nada más agarrar la primera parte de la frase Dios me quiere y me lo demuestra si pero como San Rafael Arnaiz reconoce el amor de Dios dice Dios me quiere y me lo demuestra porque me quiere como es él clavado en la cruz masoquismo etcétera no estás entendiendo nada estás interpretando esto que es profundidad absoluta de la vida espiritual desde un punto de vista meramente humano mundano digo no te critico evidentemente esto visto sin fe es una locura es una locura pero no lo es esto se llaman paradojas aparentes contradicciones que quieren dejar saber una verdad que no se puede decir de una manera ordinaria tiene que entrar la parte de la contradicción para dejarte saber que esto es una realidad que no hay formas como de expresarlas Dios me quiere y me lo demuestra porque me quiere como es él clavado en la cruz déjame vivir al pie de tu cruz sin pensar en mí déjame vivir al pie de tu cruz sin pensar en mí sin nada querer ni nada desear más que mirar enloquecido más que mirar enloquecido la sangre divina que inunda la tierra déjame Señor llorar pero llorar de ver lo poco que puedo hacer por ti lo mucho que te he ofendido estando lejos de tu cruz ay no pero hoy hoy lloramos que porque que mal está haciendo el trabajo el Papa la iglesia el mundo estamos el mundo está para llorar para llorar no necesitas ver tanto por afuera nada más date una vueltita a tu interior y vas a llorar de espanto nada más pero es que aquí es un brinco de santidad déjame Señor llorar pero llorar de ver lo poco que puedo no que pueden ellos el mundo los herejes los apóstatas no yo yo déjame Señor llorar pero llorar de ver lo poco que puedo hacer por ti lo mucho que te he ofendido estando lejos de tu cruz déjame llorar el olvido en que te tienen los hombres pero ya después de esto aún los buenos déjame Señor vivir al pie de tu cruz de día de noche en el trabajo en el descanso en la oración en el estudio en el comer en el dormir siempre siempre que lejos veo el mundo cuando pienso en la cruz que corto se me hace el día cuando lo paso con Jesús en el calvario que dulce tranquilo y tranquilo es el sufrimiento pasado en compañía de Jesús crucificado si diciendo San Rafael Arnaiz solamente a los pies de la cruz viéndote clavado en ella se aprende a perdonar por eso yo siempre les he dicho háganse de un buen crucifijo buen crucifijo no digo no no es que lo esté menospreciando si es por lo único lo que tienen porque ya los que venden ahorita son made in China hechos en China los propios chinos ni creen pero venden crucifijos y son por molde y todo ese tipo de cosas este por ejemplo nunca creí lo agarré antes de la guerra mucho antes de la guerra y es ucraniano me lo mandaron directamente desde Ucrania para aquellos que siempre ya con esto ¿dónde lo compraste? en Ebay en Ebay lo encontré se pueden encontrar varias cosas ahí entonces y es un crucifijo tallado a mano y con las proporciones del arte bizantino que tiene su raíz pero agárrense un crucifijo y no lo pongan en la cabecera pónganlo enfrente que sea lo último que vean cuando cierren los ojos al dormir que sea lo primero que vean cuando lo abran cuando los abran los crucifijos ayudan mucho porque nos ayudan a ejercer nuestros sentidos y nuestra memoria en este misterio de la cruz dice San Rafael Arnaiz solamente a los pies de la cruz viéndote clavado en ella se aprende a perdonar se aprende humildad caridad y mansedumbre ah buen Jesús si los hombres supieran lo que es amarte en la cruz si los hombres sospecharan lo que es renunciar a todo por ti sigue diciendo mi regla es su voluntad y su deseo es mi ley claro yo como les digo el que está programando su vida desde su propia voluntad aun cuando sean cosas buenas las que te estás proyectando es tu propia voluntad te vas a terminar estrellando porque decía San Vicente de Paul no basta hacer el bien hay que hacer el bien que Dios quiere como Dios no quiere que haga el bien si quiere que haga el bien que él quiere como Dios hay bienes que Dios no quiere que los haga si inclusive en su en el propio orden que ha puesto te dice que hay cosas buenas pero que por ejemplo en ciertas circunstancias no son primero ejemplo tú vives en tu casa con tus padres tu madre tendría que ser de alguna manera la mujer más importante de tu vida claro pero una vez te casas no significa que dejes de honrar a tu madre la tienes que honrar pero la primera mujer y la más importante ahora se llama esposa nada más en eso ahí ya Dios te está diciendo claro que quiero el bien de tu amor a tu madre pero no me interesa que ames a tu madre más que a tu esposa la has elegido a tu esposa tu esposa es primero y hoy cuántas broncas y problemas hay porque esto no lo entienden muchos varones o los hijos en el caso de las mujeres cuántas le terminan Dios quiere que ames a tus hijos desde luego por encima de tu esposo no claro de ahí después vienen varias casuísticas la mujer madre soltera o la mujer que tuvo que abandonar al esposo por violencia hoy por la mañana tuve una entrevista con una una chica que sufrió violencia de un narcisista psicópata aunque bueno no tienen hijos pero luego luego pero son excepciones pero a lo que voy es la regla no es hacer cosas buenas ni siquiera cosas muy católicas o religiosas las cosas que hay que hacer es las que Dios quiere tienes que ir a misa no o te propones ir a misa pero para ir a misa tienes que renunciar a labores de tu matrimonio ahí tiene que haber un discernimiento porque hay mujeres que son tan 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 en la iglesia pero tan 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 poco de su casa y de su hogar y esa es la prioridad de tu estado de vida lo que no nos debe faltar es la misa dominical que no se puede pues verla en sábado alguna aunque no nos falte vamos a decir una misa a la menos a la semana no pero es que yo quiero ponerme el propósito de ir a misa todos los días perfecto yo de hecho promuevo eso entre nosotros los laicos de hecho yo estoy sufriendo bastante en esta parte porque a veces no puedo ir por la cuestión de salud a todos los días como lo acostumbraba pero con lo que tengo yo tengo que decir bueno en estas son las circunstancias que me está tocando vivir pues intento hacer la voluntad en Dios en esto darle gloria en eso ya vendrán si Dios me permite más salud agarrar el ritmo que antes tenía dice San Rafael Arnaiz mi regla es su voluntad y su deseo es mi ley vivo porque a él le place moriré cuando él quiera nada deseo fuera de Dios que mi vida sea un fiat un hágase fiat en latín es hágase que mi vida sea un fiat constante un hágase tu voluntad Señor que la Santísima Virgen María me ayude y me guíe en este breve camino de la vida sobre el mundo y último que les leo sobre esto dice San Rafael Arnaiz enséñame a padecer con esa alegría humilde y sin gritos que vivieron los santos enséñame a ser manso con los que no me quieren o me desprecian enséñame esa ciencia que tú desde la desde la cumbre del Calvario muestras al mundo entero pero ojo con esto vuelvo y repito sobre todo el live que tuve hoy con Farina en la mañana esto evidente bueno ella no no practica la fe y todo esto pero esto si ella lo escucha le podría ser muy violento porque como tengo que decirle al Señor enséñame a ser manso con los que me quieren o me desprecian o sea tenía que yo ser mansa con el tipo este el cantante con el que andaba este que le agarró golpes yo le tendría que decir no hermanita ser manso no significa ser menso es todo un contexto no me da tiempo como para desarrollarlo pero siempre hay que aclarar que Dios nunca puede estar de acuerdo en decir te están golpeando etcétera tú se mansa y humilde aprende a sufrir ahí hasta levanta la trompita para que te revienten los dientes no de hecho yo se las he contado varias veces de un caso que me tocó de violencia y esta mujer pensaba así por una mala formación religiosa no es que somos casados y yo tengo que salvarlo y y precisamente porque anda mal yo tengo que aguantarle esto y pido por él y digo a ver y por qué quieres porque quieres que se vaya al cielo no si pues para eso me casé listo imagínate que hoy él le pegaba en la noche imagínate que hoy te da una golpiza en la noche pero nada más que hoy en esta noche por algo de tan intenso que te está golpeando le da un infarto y se muere para dónde se va después de haberte dado una madriza una golpiza ahí esta mujer ahí captó de que si verdaderamente quería la salvación del esposo no era siendo mensa creyendo que eso es ser mansa no la mansedumbre no es ser menso es ser manso no mensos de hecho Jesús cuando nos dice que sean mansos da otro requisito sean mansos aprendan de mí que soy manso y humilde corazón y se aprendan sean mansos como palomas y astutos como serpientes no nos no dejo nada más la ahí sean mansos como palomas en muchas cosas de defectos de carácter ahí hay que callar hay que saber sufrir los defectos de carácter etcétera y todo eso pero hay cuestiones que son por ejemplo golpes y criminales todo ese tipo de cuestiones ahí eso no hay que tolerar ahí hay que denunciar y más si dependen otros de ti niños entonces hay que situar bien esto que está diciendo San Rafael Arnaiz enséñame a ser manso con los que no me quieren con los que no me quieren y me están calumniando y difamando y todo eso ahí sí muchas veces hay que aplicar la mansedumbre otras veces hay que dar también el manotazo ya expliqué en teoría nosotros no nos debemos de defender pero si se está afectando el bien común este o a terceras personas ahí yo tengo la obligación de defenderme no tanto porque me interese mucho mi fama sino por una cuestión de justicia no es tanto de que yo vaya a denunciar por venganza sino por justicia en fin dice enséñame esa ciencia que tú desde la cumbre del Calvario muestras al mundo entero y lo último con respecto al prójimo dice San Rafael Arnaiz la humildad llena de paz nuestro trato con los seres humanos con la paz de Dios porque sabemos que hay una paz que la puedes tener con los demás siendo políticamente correcto yo no me meto con nadie si dice uno que la religión verdadera es del budismo pues yo digo sí bravo aleluya si alguien dice que se les dan pues ya aleluya etcétera como yo recientemente lo hice con un musulmán y poder hablar de lo que nos une y poder hablar de otras cosas etcétera y aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas poder tener paz pero viene a partir de la propia convicción no soy políticamente correcto y le digo que no si él dice que Jesús no es Dios y yo digo pues no para no ofenderlo sí aleluya pero tampoco puedo ser bravucón como los nuevos apologetas que tenemos que parece que quieren estarle escupiendo a medio mundo pero ustedes son herejes apóstatas pérfidos judíos etcétera lo cual muestra muy poca mansedumbre y muy poca humildad dice San Rafael Arnaiz la humildad llena de paz nuestro trato con los seres humanos con ella no hay discusión ni envidia ni ofensa posible y aquí viene una pregunta que va a ser tremenda 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 que nos pegan en el orgullo quien puede ofender a la misma nada quien puede ofender a la misma nada cuando tú te revisas y ves tu miseria y todo esto tú dices hasta las ofensas casi son piropos porque me dijeron menso ahora yo que me conozco soy mensísimo mensísimo este se quedó corto al decirme menso y sin una cuestión de baja autoestima y de que ay me desprecio no no lo que ese es y por qué la miseria no le deprime al cristiano porque no se queda en su miseria se queda en la misericordia en ofrecer su miseria al corazón de Cristo que es el que purifica el que sana el que redime el que me va levantando etcétera etcétera por eso a diferencia de otros que ven sus miserias y se deprimen el cristiano no entonces no hay ningún problema con ver la miseria y decirnos si llegamos a ese tipo de humildad como San Rafael Arnaiz llegar a preguntarnos quién puede ofender a la misma nada que te que te insultan y todo eso y que te desprecian me merecería más me ofende cómo puedes ofender a la nada soy nada les decía este de este predicador este evangelizador que recientemente algunos les dijo no ustedes no son nadie ustedes no son nada estos si les responden defendiéndose y todo ese tipo de cosas pues si les pegó pero si ellos verdaderamente reconocen no pues si es cierto no soy nadie pobre de él que se cree que es alguien pobre de él porque se va a estrellar tarde que temprano y va a entender que no es del no es del señor sino del demonio esta forma de estar continuamente aplastando a los seres humanos humillándolos para que tú te puedas engordar tu ego y reafirmarte autoafirmarte sigue diciendo San Rafael Arnaiz debemos poner una sonrisa delante de cada cruz de modo que nosotros vivamos esa cruz pero que los demás solo vean la sonrisa debemos poner una sonrisa delante de cada cruz la cruz nuestra que vivimos de modo que nosotros vivamos esa cruz pero que los demás solo vean la sonrisa eso es hipocresía no eso es un gesto de amor oblativo de amor que se ofrece que dice yo no le voy a amargar la vida a mis hijos y a mi esposo en este momento por mis conflictos interiores en su momento los hablaré etcétera todo esto pero en este momento yo pongo una sonrisa me olvido de mí misma me daría ganas de estar poniendo este una una pose pero no como no vivo para mí sino para Cristo que murió y resucitó por mí como dice San Pablo yo tengo que ver qué es lo que me pide Cristo en este momento y en este momento posiblemente el Señor me está pidiendo que aún mis dolores y mis confusiones yo tengo una sonrisa eso es hipocresía no al contrario es un amor muy genuino hipocresía sería ser falso aquí no está siendo falso aquí estás ofreciendo una sonrisa verdadera pero es que simplemente también hay verdadero sufrimiento simplemente estás priorizando la sonrisa la humildad dice debemos poner una sonrisa delante de cada cruz de modo que nosotros vivamos esa cruz pero que los demás solo vean la sonrisa no busco consuelo no busco descanso solo quiero amar la cruz sentir la cruz saborear la cruz y lo último dice San Rafael Arnaiz y si alguien te pregunta por tu salud esto fíjense que lo dice alguien que se la pasó casi previamente enfermo y si alguien te pregunta por tu salud por tus cruces o tus consuelos si alguien te pregunta algo de ti mismo puedes contestarle no sé amo tanto a Jesús que para ocuparme de eso no tengo tiempo como piensan los santos que es de que te quebran la cabeza y repito esto no significa voy a aprenderme esta respuesta cuando me preguntan de cómo estoy y todo eso no ya tienen que ser cosas que salgan precisamente porque las estás viviendo no se trata de que aparente ser tan santo no al contrario te va a salir el tiro por la culata si estás nada más fingiendo y con palabritas muy santas cuando en realidad es otro de la realidad mejor empecemos por la propia experiencia empecemos a adentrarnos empecemos a negarnos a nosotros mismos empecemos este por nosotros pero vean que hermoso dice y si alguien te pregunta por tu salud por tus cruces o tus consuelos si alguien te pregunta algo de ti mismo puedes contestarles no sé amo tanto a Jesús que para ocuparme de eso no tengo tiempo este en fin lo vamos a terminar aquí este es una hora con ocho bueno déjenme leer rápido algún comentario al máximo a la hora quince nos vamos dice yo no había oído ah y también una cuestión hay algunos por más de que lo dije en la charla pero tengo que tener paciencia a la que me alcance porque también algunos me dicen es que tiene que tener más paciencia hermano y todo eso si supieras con todo lo que uno anda o sea desde luego yo siempre me faltará paciencia y me faltará humildad o sea nunca dejaremos de crecer en esto pero es como cuando con una con una cuando ya es que una mamá que ha atendido a cinco hijos arriba chiquitos cambiando pañales y todo eso y que llega este el esposo y le reclama ay ya no andes tan estresada es casi como mentarle a la madre sé más paciente con los niños oye he estado todo el día así con este o sea que él no me hace caso etcétera no la recomiendo del todo por ser algo vulgar pero muchas de las cosas de las del humor de la india yuridia me encanta por eso porque con chiste les digo a veces bastante vulgar pero pone como los varones a veces no valoramos ni poquitito poquitito el trabajo de un ama de casa entonces también yo les diría este aquellos que me piden paciencia pues ténganle paciencia a mi impaciencia y entérense de ustedes no son los únicos que me mandan un telegram no son los únicos que me mandan un correo electrónico no son los únicos por eso cuando les digo si me van a mandar un texto un correo electrónico un audio por telegram y todo eso breve al grano ¿por qué? porque me gustaría atender todos ser justos con todos si agarro una hora para contestar y tú me aventaste es un bonchenón así de escrito o de audio ya dejé a muchos al menos en ese día que le voy a dedicar ese tiempo ya dejé a muchos sin leerlos y sin escucharlos y luego les he dicho no siempre puedo responder muchas veces las tomo nota y en videos empiezo a responder ciertas cosas o en las sesiones de preguntas y respuestas pero bueno el punto está en que es más recientemente hablaba con un amigo sacerdote de algunas cosas que hacen mal la comunidad y yo le decía ¿y por qué no lo dicen en la humilía o en la misa los avisos para que vaya aprendiendo la gente? él me decía esta cuestión de que muchos se van a acumular y agarran la hostia y se persinan con ella eso está equivocado entonces y él me decía no sabes las veces que yo he en general corregido a la gente algunos hasta me las acerco ya después en privado y le digo no lo reciba así por favor cuando se acerquen no lo reciba así y vuelven y vuelven entonces ahí es donde tú dices pues también entiéndale entiéndale a uno de que alguna vez se desespere y todo esto rollo porque ayer les dije el libro de las cartas a los amigos de la cruz está en mi página de telegram no en mi telegram personal ¿cuántos mensajes ahí tengo esperando? ¿me puede mandar el libro? hasta lo di con manzanitas entran a semperfiat.com viene bueno primero viene una de las donaciones y luego viene un apartado de contacto ahí viene mi telegram personal y mi correo electrónico ese telegram no es ese es el telegram personal luego viene redes sociales y ahí viene facebook instagram tiktok y todo y viene mi página de telegram este tú entras te suscribes te adhieres o si no te quieres suscribir ahí lo lees etcétera ves y ahí está está el documento pdf de los amigos de la cruz entonces todo esto lo digo porque repito en el telegram es ahí donde podemos tener un poco más de comunicación especialmente para las sesiones de preguntas y respuestas que las tenemos con audio ya tengo ahí retrasada como unas cuatro que yo espero a ver si las puedo editar mañana para poder subir ya en la edición de estas preguntas y respuestas porque no puedo abarcar tanto no tengo ni el tiempo ni la salud para poder abarcar tanto algunos me están diciendo y cuando vas a volver a las preguntas y respuestas por forma escrita va a ser yo creo que no sé si un día las vuelvo a hacer realmente no me da la vida en este sentido entonces si les diría que este que tuvieran un poco de empatía conmigo en este sentido no se puede con todo y luego también ya estoy casi regañando por favor siempre les he dicho no me manden que videos que enlaces que artículos y todo esto o sea si empiezo a atender eso me tendría que dedicar a eso además que muchas que me manden algún video yo sigo a muchos de los de los videos o canales de los cuales me envían ustedes no me envían ni enlaces ni cadenas ni nada por el estilo que sea una comunicación personal al punto y al grano y sobre todo piensen con esto que estoy diciendo de San Rafael Arnaiz piensen en dejen de pensar tanto en sí mismos y piensen en que hay otros o sea sí comunícate haz lo que lo que necesitas pero entiende que hay otros más a ver qué más dice mi párroco mi anterior párroco en la parroquia donde estoy fumaba mucho y obviamente muchos los criticábamos escuchando eso de este santo me doy cuenta de que los santos tenían también muchas debilidades humanas sí hay algunos que inclusive ponen en debates es pecado fumar habría que ver porque en realidad es estar matando tu cuerpo porque el cigarro no tiene ningún beneficio orgánico para ti o sea el único beneficio es que algunos los desestresa un poco ese tipo de cosas ¿va? pero este pero estar consumiendo algo que sabes que te está afectando tus pulmones y todo eso yo la verdad suspendo juicios yo no yo no me atrevería a decir los que fuman están pecando yo no sé lo que sí pudiera ser falta es que muchas veces y aquí en Estados Unidos se ha limpiado gracias a Dios mucho esto hay áreas en donde sabes que no se puede fumar y que venga uno a fumar en un lugar que tú ahí sí me parece que podría ser al menos pecado venial porque estás faltando a la caridad en un lugar que de antemano sabes que no tienes que estar fumando pero bueno también entiendan que puede ser una adicción y que ya son cuestiones del cerebro que a veces cuestan irlas quitando no es imposible pero dice yo he llegado a sentir una alegría tan grande aún en momentos de miseria económica cuando no he tenido nada nada solo la esperanza en que Dios está contigo y que lo sabe y lo que necesito yo también y la verdad que esas son vitaminas para el alma cuando tú ves que verdaderamente tienes una experiencia de la providencia de Dios no un concepto de la providencia de Dios que eso es otra cosa que le digo a los evangelizadores cuántos pueden hablar de la providencia de Dios pero por experiencia si siempre andan agarraditos de que si de su donación que si el dinero que si los viáticos que si todo eso no tienen la experiencia de Dios decir sabes que hoy no tengo ni donde caerme muerto por andar sirviendo al Señor pero Dios proveerá y si no provee como también digo me dará la providencia de pasar por la pobreza que él vivió déjenme ver si hay algún otro más ya es la hora 16 ok déjenme ver si hay alguna pregunta o comentario más si aquí me están preguntando si le hace daño podría ser pecado eso es lo que dicen algunos es como como prácticamente un tipo como la droga pero repito llega un momento bueno ya cuando es una adicción fuerte química cerebral se atenúa la responsabilidad el problema está en si agarró esa adicción y por el tiempo que él si tenía como más fuerza en esto y no lo no lo quiso resolver no pidió ayuda a veces son son dramas es muy complicado hacer un juicio moral sobre esto evidentemente lo mejor es empezar a quitar este esos vicios pero es que también está el vicio al teléfono hay un montón de vicios que no son drogas y cigarros y sexo y todo ese tipo hay otros tipos de vicios que estamos atados entonces por eso el examen de conciencia el revisarnos profundamente como dice San Rafael Arnaiz es fundamental para ir detectando de por dónde vienen las pasiones desordenadas que tenemos dice mi padre se porta muy mal con nosotros nos ataca y cuando alguien me pregunta cómo se porta y le digo no sé si comenta pecado al decir esto pero a causa de esto y otras somos otras cosas me quiero morir bueno esto último ya no lo entendí pero sí o sea la parte de honrar o sea nosotros no debemos mentir pero ojo no decir toda la verdad no significa estar mintiendo ¿por qué? porque hay que ver si el que pide esa verdad es una persona adecuada para recibir eso o sea por ejemplo a ustedes que no los conozco personalmente de pronto ahorita les empiezo a decir a ver dime cómo es la intimidad sexual entre tú y tu esposa si alguien me dice que te importa yo no me tendré que ofender ¿por qué? porque es un ámbito que a mí no me toca meterme hasta allá hasta la cama de ustedes entonces muchas veces ante las preguntas indiscretas esto de hecho muchas veces más bien el pecado viene ante la pregunta indiscreta cuidado con aquellos que les encanta hacer preguntas indiscretas y poner en complicación a personas de áreas que te vienen valiendo o sea tú quién eres como la otra vez al padre cotas que vi que le hicieron una entrevista yo si hubiera sido el padre cotas lo pongo en su lugar al señor este que le preguntó al padre cotas oiga se dice y todo esto que usted es homosexual usted es homosexual el padre creo que no contestó alguna cosa es que sea homosexual heterosexual que te importa a ti ahora si él está practicando una homosexualidad por ejemplo con menores de edad etcétera ahí sí porque hay una cuestión de criminalidad ahí sí no es indiscreción ahí sí hay que tocar y confrontar pero en esto que te importa digo no estoy diciendo que le respondan así hay mayor caridad si están preguntando para cuestiones de tu padre y todo eso y tú quieres honrarlo en el sentido de decir bueno no va a decir que es el mejor padre nos trata muy bien y todo eso pero le puedes decir sabes que eso es una cuestión de familia te agradezco ora por él y todo esto no sé óralo y por eso el silencio ayuda mucho en esto porque cuando estamos atareados con música con todo esto ni siquiera podemos orar y pensar y decir a ver cuáles son las mejores maneras de responder ante esto que está pasando y que me van a estar preguntando bastante señor cuáles son las palabras etcétera no nos termina saliendo lo que nos sale de la boca porque porque no llevamos vida interior vida de silencio es muy difícil para mí ya me pasé pero bueno yo creo que ahora sí ya más de la hora y media no me puedo pasar es muy difícil para guardar ese silencio lo he intentado y siempre llegan ideas o cosas a mi mente por eso el silencio es pocamente gradual y de tener ideas y todo eso siempre se van a venir pero ya muchos enseñan de cómo no te tienes que pelear con la idea no sé estás en Santa Misa y se te está viniendo alguna otra idea no te peleas con esto porque mientras te peleas sigues sin atender tu presente la recibes ok tengo que comprar plátanos y manzanas saliendo de misa listo ya ya te atendí punto lo dejas pasar o algunas veces ayuda a tomar nota ok se me está viniendo otra cosa a la mente que no tiene que ver con lo que estoy haciendo en este momento agarro nota lo apunto listo ya te atendí vas para afuera porque muchos también de por sí ya se distraen y luego se distraen por haberse distraído entonces no queda no apenas te das cuenta que por ejemplo estás en la Santa Misa y no estás centrado en esto en el momento que te enteras en ese momento pongo atención en eso no de que ay porque me distraje ya todo estás perdiendo tiempo atiende ya a donde estás y esto es un ejercicio es un ejercicio bueno vamos a dejarlo aquí vamos a terminar con una oración en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén pues que tengan una buena noche que Dios les bendiga y me encomiendo a su oración que Dios les bendiga